Bueno, Víctor, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta sobre el servicio? Sí, fíjate que se me hizo un poco elevado, más de lo que yo pensaba. No estaba preparada ahorita. Sí, sí te entiendo, la verdad es que sí te entiendo, pero... Sí me entendió, pero se quedó en amarillo, no pasó al verde. Observa la objeción, la objeción que yo te estoy dando es el precio. Vamos a hacerlo al revés. Laura, ¿alguna otra duda o pregunta? Se me hace muy caro. Te entiendo yo perfecto, Laura, porque fíjate que cuando iba a tomar esta decisión, pues la verdad es que no se toma tan a la ligera, ¿verdad? Sí, pero mira, yo ahorita tengo un plan de pagos de mil pesos, y puede sonar mucho, pero cuando tú analizas los números de esta forma, se vuelve muy realizable. Y si yo te digo, Laura, ¿en qué te gastas 30 pesos por día? En una Coca-Cola. Fíjate, ¿tú crees que tener la seguridad para ti y tu familia, que Dios no lo quiera, lo llegues a necesitar, ¿vale más la pena una Coca-Cola que la seguridad de tu familia? ¿Qué es más importante, Laura? Mi familia. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta esto, ¿alguna otra duda o pregunta? No. Muy bien, ¿prefieres pagar de contado o te queda mejor con el plan de pagos? Con el plan de pagos. Muy bien, lo siguiente es que llenemos esta papelería y que me apoyes con tus datos de pago.